hola qué tal cómo están muy buenas tardes tengan todos ustedes muchas gracias muchas gracias por conectarse muchas gracias por pues darle darle me gusta darle like darle ahora sí que algo de ayuda verdad a este canal que va dirigido a que se haga justicia a los trabajadores de mexicana de aviación que ya llevamos más ya llevamos más de nueve años que no se nos hace justicia sobre todo porque pues como ustedes recordarán mexicana de aviación fue cerrada en el 2010 por un fraude maquinado que comenzó desde fox desde fox luego felipe calderón la cerró y luego peña nieto ahora sí que se hizo el loco y bueno ahora verán aquí dirán aquí que están saliendo así uno unos disfraces tengo aquí unos disfraces porque tengo disfraces pues porque ya hemos comentado muchas veces hemos comentado déjenme ver si estoy grabando porque luego sale que no estoy grabando y estoy si está grabando si está grabando y aquí me veo como me veo pues es que está este en realidad soy la que soy ahora sí que apúntenlo bien apúntenlo bien así soy yo eh mi nombre es ana paulina sobre su villaga soy sobrecargo de mexicana de aviación y bueno pues este video es especial porque porque vamos a hablar precisamente de los bots vamos a hablar precisamente de los bots que por que por ahí hay muchísimos muchísimos bots un saludo por acá un saludo por acá de esta su servidora ana paulina su villaga un saludo a los bots que no les gusta no les gusta que hablemos de las verdades aquí en nuestro canal ni tampoco les gusta que hablemos en facebook que escribamos en twitter no les gusta no les gusta que hablemos de verdad de lo que hicieron miren qué preciosa me veo bueno este a ver vamos a pintarnos la boca vamos a pintarnos la boca para que nos veamos mucho mejor vamos a ver se ve mejor no bueno pues es que queremos hablar de los bots encontramos un escrito no se puede iniciar video no no se puede iniciar video entre ellos transmitir lo estamos grabando lo estamos grabando a ver espérenme déjenme ponerme mis caretas esas son mis caretas porque estamos hablando vamos a hablar de los bots consulting vamos a ponerle aquí como todos hacen copy paste Copy paste, otra vez Estamos hablando de los bots Vamos a hablar de los bots Es que los bots últimamente es un trabajo súper redituable Compañeros amigos de Mexicana, ustedes bien saben Bien saben que los sindicatos mandan a sus bots Para que pongan cositas en el Facebook, en el Twitter Y así les pagan, así les pagan los sindicatos Y bueno, a grandes rasgos les quiero decir que un bot Que trabaja calentando las redes sociales para atacar al gobierno federal Sí, al gobierno de AMLO Y bueno, les vamos a decir una descripción de cómo son los bots Bueno, pues dice este escrito que hay varios tipos de bots o grupos Y diferentes sueldos Dice el que escribe o la que escribe Dice, a mí me pagaban por medio de una tarjeta que no es de débito Puedo usarla para pagar, pero no puedo depositar yo Solo ellos lo meten como gastos de representación Mi tarjeta es en Denred Mi grupo tiene grupos esporádicas en Santa Fe para cosas específicas Pero nos coordinamos en grupos en el WhatsApp Fíjense nada más, no quiero leer mucho porque ya hice un video Pero miren nada más, dicen el objetivo de las fake news No es tanto que permanezcan Ya se sabe que saldrá a la luz Lo que hacemos va dirigido a la gente que usa las redes ocasionalmente Y no va a darse cuenta que era una noticia falsa O sea, la gente más ignorante Su objetivo es dar la idea al gobierno en puerta Sí, para los que no entienden mucho de esto Dice que ellos hicieron hace... O sea, todo el tiempo están haciendo una campaña Una campaña dirigida especialmente al gobierno Entonces a ellos les pagan ¿Cuánto se les paga? Pues alrededor de mil quinientos pesos quincenales Y si la noticia ahora sí que está en todo su apogeo O sea, la noticia falsa Pues llegan a pagarles más De hecho ellos hacen escritos en Twitter ¿Sí? Y les pagan Por nada más hacer una copy paste Les pagan alrededor de cinco pesos por escrito ¿Eh? Entonces, bueno, pues ustedes ya lo identificarán De hecho muchos compañeros Muchas personas jubilados ¿Eh? Jubilados de Mexicana de Aviación Hemos visto que desacreditan al gobierno federal Sobre todo porque se nota quién es, ¿no? Y copian especialmente Especialmente el El escrito Es idéntico Y tú lo ves Tú lo ves con otros bots De otras redes sociales Y es exactamente el mismo Entonces ahí ves que efectivamente Es un trabajador Y bueno, ¿y quiénes pagan esas... Esos este... A esos bots que le llaman O a esos trabajadores Bueno, pues este... Está comprobado Que es el Partido del Pan Y Nueva Alianza No Este... El partido este De... Felipe Calderón Y Margarita Zavala Que es México Libre, ¿no? Y también por ahí van otras muchachas De hecho ahí se... Es que se nota... Se nota exactamente Lo que... Lo que es Lo que es El escrito que es Entonces, bueno, pues este video Es especial para todos Este... Para todos aquellos que todavía no saben Identificar Muchos de nuestros seguidores Son... Gente que apenas... Apenas si usa el WhatsApp O apenas... Si... Si lo sabe... Manejar O que no tiene Twitter O que no tiene Facebook Y de repente uno se encuentra con grabaciones Porque así es, ¿eh? Son grabaciones Que con este tema de la enfermedad Del... Del COVID Pues asustan a la gente En verdad O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que asusten a la gente? ¿Sí? Asustan a la gente con... Eh... Eh... Con... Audios ¿Sí? Que también, por ejemplo Lo que hacen es disfrazarse Así como yo estoy, ¿eh? Se disfrazan de personas muy buenas O se disfrazan O les dicen que... Que... Que comenten ellos Que comenten ellos Que están enfermos del COVID Que por cierto Me estoy tomando mi vitamina C Y buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas noches A todas las personas Que se están conectando En este momento Miren Denle me gusta Denle like A este video Así aparecen, ¿eh? Ja, 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 ja Aparecen como personas malas Aparecen como meninos Uy ¿Eh? Y luego nosotros nos ponemos así Con esos ojotes Grandes, grandes ¿Sí? Y luego nos sentimos muy, muy Este... Ejercitados Y empezamos a tuitear Y... Y que AMLO, AMLO, AMLO Es el culpable de todo lo que nos pasa Ja, 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 ja Él es culpable de todo lo que nos pasa Hasta porque pasa la mosca Ya le echaron Ahora sí que la culpa a AMLO Pues no, no Muchas cosas Por ejemplo Esto de la enfermedad del COVID No es culpa de AMLO O sea, imagínense Ahora sí que personas Compañeros de Mexicana de Aviación ¿Sí? Siguen diciendo que AMLO nos tiene que pagar Que nos tiene que pagar nuestras liquidaciones Miren compañeros Ahora con esto del COVID Con esta cuarentena Con todo lo que estamos viviendo ahorita ¿Quién sabe cómo se va a poner el tema de Mexicana de Aviación? ¿Eh? Y eso que... Que dicen y dicen Que es Andrés Manuel el culpable De que no nos paguen nuestras liquidaciones O sea, ¿en qué cabeza cabe? Por favor Mexicana de Aviación es una empresa Privada 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 La vendieron La vendieron El gobierno federal Ahora sí que no puede rescatar a ninguna empresa Si Aeroméxico Que está pidiendo rescate ¿Ustedes creen que a Mexicana de Aviación la van a rescatar? Que la va a rescatar el gobierno Tendría que hacer otras cosas No sé No sé qué tendría que hacer Porque Mexicana de Aviación Si vale la pena que la regresen Aeroméxico lamentablemente ya es una empresa Ahora sí que Ni siquiera ya es mexicana Cuánto lamento de aquellos trabajadores de Mexicana de Aviación Que se fueron allá a trabajar a Aeroméxico Y era su deber, ¿eh? Era su deber de Ricardo del Valle Aceptarlos como trabajadores Darles trabajo Ahora sí que Muy bien Muy bien Pero no fue Ricardo del Valle Fue realmente el gobierno Quien les estuvo dando su trabajo Haciéndoles valer sus derechos como trabajadores De tener trabajo ¿Sí? Entonces, este ¿Cómo, cómo puede? O sea Es que todo le echan la culpa al señor presidente Andrés Manuel López Obrador Si no existiera él ¿A quién le echarían la culpa de que la mosca pasó, eh? Y bueno, pues, quiero terminar este video diciendo No te dejes llevar por los bots Los bots tienen caretas Así como estas, ¿eh? Así como estas Pueden aparecer como una persona que da miedo O como un gatito Y luego nosotros Con los ojos así de grandes O uno como superhéroe ¿Será este superhéroe? O como alguien muy serio Muy serio, muy serio ¿Eh? O como este, ¿eh? Como un religioso Bueno, no sé si sea religioso O como ¡Superwoman! Ay, luego También este está como que muy sexy Este sí es de superhéroe Bueno, pues, muchas gracias Un beso que Que tengas un muy buen lunes Buen comienzo De, eh Esta semana Y quédate en casa Bye, bye